¡Suscríbete al canal! Y tenemos del otro lado, tenemos a Emil y a Leaf Están todavía metiendo sus configuraciones Es altamente probable que ninguno de ellos esté por aquí en este Switch Este Switch Nuevo, nuevecito de kits Y pues bueno, ya están por aquí configurando sus botones También pensando alguna estrategia de que van a usar, a donde irán Como lo harán y demás, por menores del combate de Smash ¿Para si íbamos a ir a Poké? Sí ¿Querían elegir canción? Sí, siempre sí la eligieron Veamos que nos preparan Zitok y Frijolito Se acomodan correctamente Tenemos a Kimmy y a Elsa Y a Leaf Player 3 debe ser Zitok Y está eligiendo personaje también Oh wow, todavía no tenemos Banjo Estamos listos señores Y aquí viene Viene la destrucción Ya tenemos al equipo de las chicas Tenemos a una senda y una bayoneta Contra el plomero preferido de todos los niños Y Banjo Banjo regresando después de años Por fin en Smash Y ya estrenándose Golden Wing Tratando de hacer el daño posible Mientras le vale un comino cualquier cosa en su paso Empiezan ahí el grab del plomero Tratando de poner una posición vulnerable A Emil con su celda Leaf ahora viene la cobertura Tratando, viendo como castigar Ese grab, sin embargo, toman su stop El equipo azul ya se encuentra abajo Son dos stocks Mario inmediatamente Zitok Con su Mario tratando de meter daño A la bayoneta de Leaf Y Frijolito haciendo lo suyo Con los proyectiles en el centro del escenario Toma su distancia Sabe que Bayoneta en cualquier momento Va a sacar un combo de todo No sé dónde Y ahí empiezan Se alcanzan a zafar El equipo rojo está a salvo Y viene Viene el pollazo de Frijolito No es suficiente para tomar el stock Viene el puño de Exodia Viene el Golden Wing Viene el grab de Mario Y la aparición de Zelda No alcanza a darle a nadie Solamente pone a salvo El pollazo y el Increíble pero aún más El día hay de Leaf Sobreviviendo a ese golpe brutal Zelda terminando el trabajo Con ese upper Mario ofrendose la vida Mientras Elsa trata de cazarlo Golden Wing en la plataforma de Pokémon Peligrosísimo Viene tratando de hacerle montón a Zelda Es el momento Dos contra uno Si la Bayoneta se queda Volando del otro lado Puño de Exodia Para meter presión Para romper el escudo Tal vez Y la Princesa Zelda Pierde su segundo stock Y Bayoneta también La Bruja de Umbra Ya se queda con un solo stock Y Zito Tiene tres stocks Nueve Zito Venía el secuestro Frijolito Sobrevive Viene Golden Wing Le quedan cuatro Viene el Soldado del Amor Los Murciélagos Salvan La Bayoneta De un inminente daño Ahí tratando de leer La reacción de los plomeros El equipo rojo Refugianos En el lado izquierdo Del escenario Ya se agruparon Ya están en el centro Abriendo Creando más opciones Y Frijolito Tratando de De bailotear Ahí con Zelda El castigo Y todavía aún más poderoso El forward smash De Zelda suficiente Para matar a Banjo Banjo una vez más Con sus cinco plumas doradas Y ya gastando la primera Mario Tratando de Secuestrar a esa bruja Dándole una medicina Sí Su propia medicina Uy Excelente Viene Zelda Contra el resto del mundo 75% en la princesa Y el Plomero ya acosando Viene Banjo La cobertura El 2 a 1 Sin exponerse El equipo rojo Muy tranquilo Poco a poco Dice No tenemos prisa Viene la pluma dorada Tratando de acabar el trabajo Y Viene Emil Tratando de hacer El milagro Pero Frijolito Lo lee con ese Golden Wink Y termina El stock Y el juego Esto de momento Está 1 a 0 Favor Cito y Frijolito Nuestro equipo Rojo Moreliano Y Frijolito Pues Se ha mudado A la ciudad De Querétaro Ha estado viviendo Ya unos días Por aquí Unas cuantas semanas Ha Ya venido Nos ha acompañado Ya en varios torneos Por aquí En LCA Querétaro Vaya que Cada vez que Algún jugador Viene Regresa Es hermoso Es la convivencia Que se puede tener Por aquí Los nuevos lazos Que se pueden tener Las amistades Las rivalidades También Por qué no Y Pues sobre todo Mejorar El juego De los jugadores Que radican En esta bellísima Ciudad de Querétaro Abre las puertas Al resto del país Cuando gusten Y tengan Set de Sangre Y es más Saben que Nos pueden encontrar En Facebook LCA Querétaro LCA Torneos Querétaro Pero bueno Vamos a las hostilidades Una vez más Tenemos a Zelda Con el Gim Ahí al plomero Toma el primer stock Tratando de reponer Lo que ocurrió En el juego pasado Vienen las dos princesas A acabar Con el plomero Enseñarle Quien manda En la casa Aparecía el Spike Ahí Ahora si se anima Alcanza a darle Con el downer Ligero a Mario Esquivando Crijolito Tratando de meterle Un poco de presión A la pitch De Leaf Wow Viene pitch Viene la presión Y venía Venía Emil tratando De cubrir Las espaldas De Leaf Viene la pluma dorada Le quedan cuatro Muy bien Ahí El over smash De Banjo Tratando de acabar Con el stock El parry de Emil Sin embargo Mario la toma Entre sus brazos Y se resume En un forward throw Acaban con el stock De pitch Pero también Con el del plomero Preferido De todos los niños Ese es el game Lo salva Ay casi Casi Banjo regresa Desde los infiernos Con ese 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 spot Bueno no No es así Pero me entendieron Viene pitch Tratando de cubrir Las espaldas De Zelda Mientras Banjo Le hace un poco De daño Spikean al plomero Y se nos va El plomero El plomero Se fue Prematuramente Dos stocks Con el spike De Zelda Vienen las princesas Quieren hacer de las suyas Con Banjo Pero Banjo Dicen no Viene la pluma Viene mi otra pluma Y Por el honor Por Narnia Y por todo El lanzo Con la pluma dorada Y nos vemos En el siguiente juego Esto va Uno a uno Y el público Apoyando A sus jugadores Favoritos El público Apoyando A sus jugadores Favoritos Dicen que Doble palutena Tal vez Frijolito Y si Tok No le tienen miedo A una doble palutena Dicen por aquí Dicen que pega con los pies Que si no tiene manos No hay problema Pero eso nunca Lo detuvo Eligiendo escenarios Por ahí señalando Unos Yoshis Tal vez Tal vez sí Tal vez no Tal vez es de esta No me lo quiero Y Oh Ese de Metro Debería haber estado Guapo Delicioso Pero no Pasan por encima De los cachorros También Balloon Fight Y sigan las discusiones Acaloradas Aquí en el venue Que si necesitas Manos para usar A celda Dicen Ok Frijolito Y si Tok Tratando Ver que pueden hacer Tratar De probar Una estrategia nueva Tal vez un personaje Diferente Baño Y vamos al tercer juego Tercer juego Todavía estamos en la etapa De El mejor de tres Así que este juego Lo decide Decide el pase A Grand Finals Viene la destrucción Vienen las princesas Tratando de De meterle presión A ese Banjo Sin embargo Mario se libera Y empieza a hacer De las suyas Ya metiéndole Un poco más De 40% A cada princesa Uy Ese trade Feligrosísimo Entre Peach Y Banjo A nada de recibir Las plumas doradas De la justicia Ahí Justo en ese momento Los tres personajes Saltan para evitar El side B De Banjo Viene otro side B Viene el guardián Pone a Banjo En una posición Muy complicada Y finalmente Se termina su stock Y el dash attack Tratando de poner A Mario fuera de la ecuación Y venía el entierro Del desierto De Banjo Tratando de poner A las princesas En una posición Desfavorable Y tomar su stock Uy El guardián Quitando a Mario Que estaba a nada De tomar algún stock Por ahí De la princesa Peach Que ya empieza ahí A bailotear con Banjo Unos cuantos backers De catafixio Este rábano Por esta bomba Granada de Kazooie Viene Zelda Tratando de cubrir Uy Que pasó ahí señores Solamente Banjo Quedó en pie Explosión de galaxia Y se fueron Tres personajes Al mismo tiempo Viene Zelda Tratando de mantener A Banjo en el aire Mientras tanto Mario hace lo mismo Con Peach Dice no Como dominada Como un balón De fútbol No, no caes Uy Ahí Zelda Puso a Mario En el aire Tratando de meterle Un backer Y viene el spike Venía ese Kim Con el neutral V de Zelda Fuera del stage Desgraciadamente Mario alcanza A impactar A su compañero Con ese backer Y ahora La bendición De Peach Termina Otro stock El equipo rojo Se encuentra en problemas Tiene solo Tienen dos stocks En total El equipo Tiene cuatro Bueno Peach Ya tiene algo De daño Ahí podría hacer Una muy buena Conversión En el equipo rojo Y tomar ese stock Ahí lo tenemos Excelente Definición De frijolito Con Zagby Mario muy inteligente Poniendo a las princesas Donde le gustan A Banjo En el rango Del Golden Wind Ahí cuidado Viene la definición Uy Se alcanza a meter Mario Y de cierta manera Involuntaria Salva a su compañero Para que no recibiera El bunker De Zelda Ahí Ese forward smash No alcanza a conectar bien Banjo Vive unos minutos más Aguantando La presión de Peach Cuidado Quedarse ahí Con Leaf solo El uno a uno Con Leaf Podría ser letal Viene el guardián Cuidando la espalda De las princesas Mario Back row Banjo Necesita regresar Ya está aquí No tiene plumas Pero Sabemos que tenía Muchas otras herramientas Con las que puede terminar esto Muy bien Mario Terminando esto Cuidado con el Back row Y Zelda Termina con el Stock de Banjo Ahora vienen Tratan de cazar a Mario Mario por el honor Por llevarse los stocks Excelente Muy bien Excelente jugada Usando ese throw Para quitarse a Zelda De encima Y al mismo tiempo Meterle daño a Peach Excelente Neutraler Cuidado ahí con el guardián Con el rábano Con el fuego Con todo Las princesas Le están aventando todo Le están cerrando Las opciones Mario Intenta regresar No se da por vencido Este es el espíritu Señores Mario tratando De forzarla Y se va Con ese Packer Mario Hasta el último Minuto Luchó Tratando de darle La vuelta A las princesas Sin embargo No le alcanzó Ya tenía demasiado Daño Y esto Y esto De momento Queda Dos a uno Favor Emily Leaf Y bueno Ya viene otro juego De dobles Probablemente otra Winner Semifinal Esta fue la primera ¿Qué es lo que se llama? No le voy a hacer